A continuación, Telesantiago Noticias Bienvenidos a Telesantiago Noticias, damos inicio a una nueva emisión. Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el Mundo. Aquí los titulares. La provincia de Occidente tendrá un centro de rehabilitación en salud mental. Policía Metropolitana de Turja entrega balance semanal en materia de seguridad. Continúa obra de la Plaza de Mercado de Villa de Leyva. Conozca aquí el resultado de la Lotería de Boyacá del pasado 6 de mayo de 2023. Y en Deportes, nuevo escenario deportivo dispuesto para la comunidad paipana. Miguel Ángel López se coronó campeón del Tour de Catamarca en Argentina. Y en Cultura, Banda Sinfónica Juvenil de Tibasosa gana premio en Europa. Estudiantes de Kipama presentan la obra El Arte como Expresión de Paz en Tunja. La provincia de Occidente, en Boyacá, contará con un centro de rehabilitación en salud mental, el primero en esta zona del territorio boyacense. Con el propósito de fortalecer la Ruta Integral de Atención en Salud Mental para personas con trastornos mentales y dependientes de sustancias psicoactivas, el Gobierno Departamental, el Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá y la Administración Municipal de Chiquinquirá harán posible el proyecto del primer centro de rehabilitación en salud mental de la provincia occidente. La secretaria de Salud, Lida Marcela Pérez, aseguró que la provincia de Occidente será la primera en contar con un centro de rehabilitación para pacientes que sufren de enfermedad mental. Muy complacidos con el señor alcalde. Él ya anunció la buena noticia, que será esta la primera provincia donde tendremos un centro de rehabilitación para nuestros pacientes que sufren de enfermedad mental. Esto nos complace mucho y nos enorgullece, pero sobre todo estamos muy contentos porque entraremos a beneficiar no solo a los pacientes de esta provincia, sino seguramente a todos nuestros boyacenses. La funcionaria también mencionó que para lograr este importante proyecto trabajaron en procesos administrativos y jurídicos con el fin de avanzar en la gestión de este importante proyecto. Por su parte, la gerente del Centro Integral de Rehabilitación de Boyacá, Zulma Montaña, señaló que el proceso para construir este centro avanza de manera positiva. Hemos logrado avanzar en la implementación de un servicio de hospitalización día en el municipio de Chiquinquirá, cabeza de la provincia de Occidente, y aún con más alegría la posibilidad que tenemos ahora de construir y poner en marcha un centro de adicciones para el manejo de los pacientes y la rehabilitación de aquellas personas boyacenses que tienen problemas con consumo de sustancias psicoactivas. Desde la Administración Municipal de Chiquinquirá también agradecieron la gestión de las entidades por atender la solicitud del proyecto que beneficiará a miles de personas de esta zona del departamento. Excelentes noticias para el occidente de Boyacá. La Policía Metropolitana de Tunja entregó balance semanal con respecto a la seguridad y convivencia entre el primero y el 7 de mayo. En la semana comprendida entre el primero y el 7 de mayo, la Policía Metropolitana de Tunja, en sus labores de registro y operativos, realizaron 19 capturas y aplicaron 81 comparendos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Asimismo, los delitos más recurrentes en la capital boyacense durante esta semana fueron lesiones personales, hurto a comercio, hurto a personas y violencia intrafamiliar. El mayor Mauricio Hernández, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Tunja, entrega más detalles de este balance. También se llevaron a cabo cuatro incautaciones de mercancía, dos casos de mercancía recuperada y se recuperaron dos motocicletas. En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se llevaron a cabo 81 comparendos por los artículos 140, comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, artículo 155 traslado por protección, artículo 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, artículo 35 comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y los ciudadanos y por el artículo 92 comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica. También atendieron 1.066 requerimientos ciudadanos a la línea 123 por motivos como alteración a la tranquilidad pública, riñas, quejas ciudadanas, riñas intrafamiliares y personas sospechosas. De igual manera, la policía hace un llamado a denunciar cualquier hecho delictivo. Invitamos a la comunidad a que se unan a la semana de la vida y la tolerancia y diriman sus conflictos en el centro de conciliación ubicado en la Casa de Justicia a la salida del municipio de Villa de Leyva. También a que nos informen cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana a nuestras líneas de atención 123. Desde la Policía Metropolitana de Tunja continúan con las labores de vigilancia. Entre otras noticias, en Villa de Leyva se retomó nuevamente la obra de Plaza de Mercado que estaba detenida desde hace varios meses. El alcalde del municipio de Villa de Leyva, Javier Castellanos, fue el encargado de dar a conocer la información con respecto al reinicio de las obras de adecuación y mejoramiento de la Plaza de Mercado, luego de la aprobación del Ministerio de Cultura. La obra, que cuenta con una inversión cercana a los 13.500 millones de pesos autorizados por el gobierno departamental, fue detenida por la posibilidad de un cementerio indígena en la zona. Sin embargo, de acuerdo con la resolución 0627 del 26 de abril de 2023 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, aprobaron y autorizaron la continuación de este proyecto tras comprobar que no existían restos indígenas. Javier Castellanos, alcalde del municipio, amplía la información. Después también de tantos ires y venires de recursos frente a este proyecto, se logra el inicio de las obras. Pero posteriormente, ante el argumento de que esto haya sido un cementerio indígena, se suspenden los trabajos que se venían adelantando. Y por eso, hoy, estamos muy satisfechos y muy contentos de que el ICAM, mediante la resolución 0627 del 26 de abril de 2023, autoriza y aprueba el plan de arqueología propuesto y podemos dar reinicio a las obras de adecuación y mejoramiento de nuestra plaza de mercado. La obra de construcción de la plaza de mercado contará con el acompañamiento y vigilancia de un arqueólogo para las labores de excavación que se realicen. Este es el premio mayor de la Lotería de Boyacá, el sorteo 4466 del pasado sábado 6 de mayo de 2023. El número ganador fue el 8749 de la serie 058 despachado de la ciudad de Bogotá. Nos vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Telesantiago Noticias. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Hablemos de transformación ecológica con Veolia. El agua es un recurso finito que debemos cuidar y usar eficientemente cualquiera que sea su lugar de origen. Si usas agua del acueducto, ten en cuenta estos consejos. Revisa con frecuencia llaves y tuberías para detectar fugas. Al lavar la losa, enjabona con la llave cerrada y luego enjuaga rápidamente. Toma ducha de máximo 5 minutos. Cierra la llave mientras aplicas jabón y champú. El agua lluvia es aprovechable. Recógela en un recipiente. Úsala para regar las plantas. Lavar o llenar el tanque del inodoro. Limpiar fachadas o pisos. Lavar carros o motocicletas. En Veolia también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito. Llegó el momento de tomar decisiones en torno a tu formación profesional. ¿Tienes dudas? Tenemos la respuesta. En la Universidad de Boyacá te ofrecemos alta calidad académica, innovación tecnológica y múltiples beneficios para que estés más cerca de tus sueños. Aquí las experiencias formativas están a otro nivel para potenciar tus habilidades y crear impacto social. Inscríbete a la Universidad de Boyacá, la mejor opción para tu proyecto de vida, en la búsqueda de ser los mejores. Ven, te esperamos. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm, repetición, martes, jueves y sábado, 265 Meridiano. Gracias por continuar con nosotros. Y en Deportes, en el sector Corinto de Paipa, la comunidad cuenta con un nuevo escenario deportivo. La capital turística de Boyacá inauguró un completo escenario deportivo con una inversión de 2.072 millones de pesos para que niñas, niños y jóvenes practiquen diferentes disciplinas deportivas como fútbol, patinaje y baloncesto. El evento contó con la presencia del gobernador Ramiro Barragán, el alcalde de Paipa, Fabio Medrano y la comunidad beneficiaria de este polideportivo, que incluyó el mejoramiento de placa, plazoleta de acceso, rampas, parque infantil y malla de protección. El alcalde de Paipa, Fabio Medrano, mencionó que siempre soñó con cumplirle a su comunidad con obras para el fomento del deporte. Muy feliz de que hoy el aporte de uno, como hijo de este barrio, como hijo de este municipio, sea darle la oportunidad de un desarrollo, un espacio deportivo, digno y sobre todo con todas las calidades. Creo que es una obra que trasciende para mi tierra hermosa, para esta querida Paipa. Y bueno, por supuesto, esperando que todos los ciudadanos vengan, participen y conozcan esta gran labor que ha desarrollado también mi querido gobernador, el doctor Ramiro Barragán, quien gracias a él es que tenemos esta gran obra en Corinto, Paipa, Boyacá. Este espacio beneficia a la comunidad y especialmente a los deportistas paipanos, como es el caso de la patinadora Isabel Cano. Me parece un lugar muy agradable. La verdad, el piso es especial para el deporte, entonces ya nos estamos acoplando y la verdad está muy bonito. Pues que gracias, o sea, por agradecer porque ya tenemos un espacio acorde a nuestro deporte. Obras que contribuyen al desarrollo del deporte en el departamento. El ciclismo colombiano brilla a nivel mundial. El ciclista boyacense Miguel Ángel López sigue sumando triunfos. Esta vez quedó campeón en el Tour de Catamarca, disputado en Argentina. Del 4 al 7 de mayo se disputó el Tour de Catamarca, que contó con cuatro etapas en el país suramericano y donde Superman López, escarabajo boyacense de 29 años, se coronó campeón y poniéndose en la tercera etapa con una ventaja de más de un minuto y medio en la general. El ciclista de pesca Boyacá, con este título obtenido dentro de la competencia, se convirtió en el rey de la montaña con su escuela Team Medellín, logrando también la clasificación por equipos. López obtiene su victoria número 14 dentro de su carrera deportiva, luego de su regreso al ciclismo colombiano y de su vinculación con el Team Medellín. A este triunfo también se suma que en el top 10 de la clasificación general del Tour de Catamarca se ubicaron seis colombianos. Javier Jamaica, del Team Medellín, que fue segundo. Cristian Montoya, del Team Banco Guayaquil-Ecuador, que fue tercero. Jordan Tavares, de Supergiros, a LC Manizales, en la cuarta posición. Dani Osorio, del Team Medellín, fue quinto. Y Aldemar Reyes, fue noveno del Team Medellín. Los invitamos a ver unos mensajes de interés y ya regresamos con la información cultural. Estás viendo TeleSantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Hablemos de transformación ecológica con Veolia. Tratar adecuadamente los residuos es una de las acciones que tú puedes hacer y que forman parte de la transformación ecológica. Te contamos cómo manejar algunos. Tapabocas Usados, rocía el tapabocas con alcohol y destruyelo con unas tijeras. Depósitalo en una bolsa negra de residuos no aprovechables o en bolsa roja de residuos de riesgo biológico. Lava tus manos una vez termines el proceso. Basura Electrónica, elimina archivos y mails que ya no utilices. Mantén tus dispositivos en óptimas condiciones. Disminuir el almacenamiento en línea hace que se necesiten menos mecanismos contaminantes para mantenerlos. Vidrios rotos. Depósitalos en una caja de cartón. Sellala bien con cinta. Marca la caja para que sea visible. En Veolia, también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito. En Veolia, preocupados por la situación de cambio climático, nos hemos propuesto preguntarle a las personas qué opinan acerca de este tema. Es así que con compañía de la firma El AVE, que es una consultora francesa, le hemos preguntado en 25 países y a 25.000 personas en los cinco continentes cuál es su opinión respecto a este tema. En Colombia han participado 1.005 personas en esta encuesta y a los resultados de esto le hemos llamado el barómetro de la transformación ecológica. ¿Qué pretendemos hacer? Mirar las preocupaciones de las personas sobre lo que es el riesgo de la contaminación atmosférica, el cambio climático y la posibilidad de la afectación a la biodiversidad y la seguridad alimenticia en nuestro planeta. Los resultados en nuestro país son El 79% de la población encuestada expresa una sensación de vulnerabilidad ecológica y climática. Por otra parte, el 83% tiene la certeza de que su país está expuesto a la degradación de su ecosistema y su biodiversidad. El 82% de las personas tienen condiciones de vida cada vez más duras por cambios en la temperatura, limitaciones en el consumo de agua para determinados usos en caso de sequía. Por otra parte, el 75% considera que el país está expuesto a movimientos migratorios provocados por la contaminación y el cambio climático. No menos importante es que el 80% siente temor de enfermarse por cuenta de la contaminación. El 79% de la población mundial está convencida de que el cambio climático es un riesgo grave e inminente. En Colombia, esta cifra se eleva al 94% y de estos, el 88% considera que el cambio climático tiene origen en el hombre. El 73% teme los daños materiales provocados por las catástrofes naturales. Por otra parte, el 51% de la población mundial se siente ansiosa y angustiada ante el porvenir. Piensa con frecuencia en el cambio climático y en la situación medioambiental. El 64% piensa que hay que cambiar totalmente nuestra forma de vida, vivir de manera más sobria y poner en práctica la tecnología para compensar y reducir las consecuencias de la contaminación y del cambio climático. Si imaginar la vida cotidiana transformada a veces es difícil, una gran mayoría de colombianos quiere creer que la transformación ecológica es sinónimo de un mundo mejor, en el que viviremos más sanos, con una mejor calidad de vida, más serenos, más felices y más solidarios. Ahora, teniendo en cuenta estos resultados, muchos se preguntarán ¿y qué estamos haciendo al respecto? Pues bien, en Veolia, como líder mundial de la transformación ecológica, le estamos apostando a una verdadera economía circular. Y específicamente en Tunja, ¿qué estamos haciendo? En Tunja le estamos apostando a proyectos de innovación y desarrollo, como por ejemplo, los lodos, producto del tratamiento de aguas residuales de la PETAR, los estamos cogiendo para poder hacer una transformación como abonos orgánicos y de esta manera poder sustituir los fertilizantes inorgánicos que contaminan los suelos. Adicionalmente, nos encontramos en la búsqueda de tecnologías de tratamiento para que, a partir de aguas residuales, se pueda producir agua apta para el riego de cultivos que cumpla con las normas sanitarias colombianas. De la mano de nuestra autoridad ambiental y de nuestro municipio, nos encontramos en campañas medioambientales. Algunas de estas se enfocan en la recolección y reciclaje de aceites usados de cocina para transformarlos en biodiesel. Dentro de nuestros proyectos de generación de energía limpia, nos encontramos en la búsqueda de recursos económicos para la construcción de un parque de generación de energía fotovoltaica, aprovechando las cualidades de la radiación solar en nuestra ciudad. Adicionalmente, la mayor parte de nuestros residuos de cafetería y de oficina son depositados en botellas que posteriormente se convierten en sillones decorativos. Finalmente, con la operación de los tres módulos de la PETAR, cumplimos con la meta de reducción de carga contaminante hacia la cuenca alta del río Chicamocha. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm, repetición martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. Bienvenidos a la información cultural del departamento. Comenzamos con excelentes noticias que nos llenan de orgullo. La banda sinfónica juvenil de Tibasosa obtiene el primer puesto en un importante concurso musical celebrado en Bélgica. El pasado 2 de mayo se llevó a cabo la 71ª edición del Europees Music Festival, que se realiza en la ciudad de Nierpelt, en Bélgica, donde la banda sinfónica juvenil del municipio de Tibasosa participó y obtuvo el primer puesto en este importante concurso musical. La banda dirigida por Javier Andrés Malagón contó con una impecable participación, donde los jóvenes músicos boyacenses se destacaron obteniendo 98 puntos de 100 por parte del jurado calificador en el certamen europeo. Los artistas del municipio de Tibasosa demuestran la importancia que tiene la música colombiana en la industria a nivel internacional y resaltan la cultura del país y de nuestro departamento. Celebramos este importante triunfo de la banda sinfónica juvenil de Tibasosa, el cual le abre camino a bandas de nuestro país a nivel internacional. Los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz de Quípama exponen en la ciudad de Tunja su obra El Arte como Expresión de Paz. Son 148 obras que hacen parte de la muestra El Arte como Expresión de Paz de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz de Quípama, que está siendo expuestas en la Sala Julio-Abril y Rafael Tavera de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento, gracias a la convocatoria de la profesora Gloria Cecilia Becerra Fonseca, titular del área artística de la institución. Las y los estudiantes de aquella institución presentaron dibujos con diversas técnicas de las artes plásticas. Johan Rosu, Sergio Díaz, Samara Díaz, David Gamboa y Elkin Maecha son algunas de las personas responsables de la exposición, quienes por estos días se encuentran en Tunja para guiar la muestra y detallar el talento de sus 60 colegas artistas. Niñas, niños y jóvenes de Quípama participan con su talento en este escenario que acoge a referentes de las artes plásticas y visuales de Boyacá y que ya abrió sus puertas a la exposición El Arte como Expresión de Paz. Las Secretarías de Educación y Cultura y Patrimonio, pero en especial la institución educativa técnica Nuestra Señora de la Paz, invitan a la muestra hasta el 18 de mayo a disfrutar de la creatividad y la innovación plasmadas por sus estudiantes en lienzos con lápiz y pincel. Y hasta aquí la información, gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook TeleSantiago Tunja, el canal de YouTube Canal TeleSantiago y en Instagram TeleSantiago. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!